Alba, muy buenas noches. Cuéntanos cuáles son los puntos débiles y qué es lo que juega a favor de estos tres candidatos a las primarias del Partido Socialista. Buenas noches. Muy buenas noches, Beatriz. Pues sí, repasemos cuáles son los puntos más fuertes y más débiles, como decías, de los tres candidatos. Empezamos por Pedro Sánchez. Además de ser el favorito de los votantes socialistas, también le beneficia la imagen de nueva izquierda. Imagen que trae consigo un tirón electoral importante. Punto fuerte también es el vínculo existente con los socialistas catalanes y que ya ha ganado unas primarias. Veamos ahora cuáles son las principales flaquezas del que fue ya en su día secretario general del partido. Es percibido por muchos como el candidato del rencor. Ha perdido además dos elecciones frente al Partido Popular y cuenta con los peores resultados de la historia socialista. Además, su cercanía al partido de Pablo Iglesias no gusta en absoluto. Pasamos al siguiente candidato. Susana Díaz. A favor. Cuenta con el apoyo de antiguos líderes socialistas y es la opción más conservadora y también la menos amenazadora para la estabilidad de España. Además, si esta perdiera, pondría al PSOE a los pies de Podemos. Y en contra, pues la victoria de Susana Díaz garantiza la continuidad en el gobierno de Mariano Rajoy. No es la candidata más querida por los votantes de Podemos y por las encuestas. También se le complicaría al gestionar el cargo de secretaría general con el de presidenta de Andalucía. Y por último, Pachi López. Representa la propuesta del equilibrio y la continuidad del partido. De ahí que sea previsible. Algo que permitiría prepararse para las elecciones de 2020 y es el punto medio también entre Susana Díaz y Sánchez. Pero ¿cuáles son los puntos en contra del Vasco? Pues para empezar, que muchos socialistas tienen la visión de que Pachi López es un candidato de relleno para evitar la victoria de Pedro Sánchez. A la par que nadie lo considera como un candidato ganador. Pues Alba Vila, ha quedado clarísimo cuáles son esos puntos flacos, esos puntos fuertes de los candidatos. Pero como decía, serán los militantes quienes... ¡Gracias!